Hola que tal les habla Chechimani para invitarlos al 26 de abril para Chicago con nuestro chocopero de Chechimani Se que te dijeron de mi que te duro tu cuerpo y que no me puedo aguantar las ganas que tengo de ti Pero me dijeron que tu también piensas en mi y que no me puedo olvidar y que no quieres despedir ¿Qué has hecho? Si piensas en mi de cincuenta noche, si no puedes sacarme de tu vida, si sabes que soy el que te conoce No dejes de hacer que pasen los días, te extraño que digas lo que sentías, mirarte mientras te hacía mía Yo sigo cumpliendo mi fantasía, mi típico matrimonio vacía, sabía que me olvidaría